Eh, please, suscríbanse porque nos van a cagar a pedos, la verdad. Dale, 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 dale. Si se suscriben, Nico puede ser que venga mañana. Si no se suscriben, capaz que no. De regaliente no se va. Si no se suscriben, no vengo ni yo mañana, eh. Yo tampoco, eh. A ver, Nati, ¿y si lo pedís medio beboteando, que a vos te sale muy bien? Hola. Lo que pasa es que nosotros estamos acá y estamos así, nos levantamos tempranito y hacemos un montón de cosas y pensamos ideas divertidas y decimos chistes y tenemos columnas con Nico Apple, hablando de procrastinación y ahora viene el Tiel Hermoso y ponemos musiquita para todos los gustos, a los que les guste una cosa, a los que les gusta otra. Entonces queríamos pedirles si no se podían suscribir, por favor. Todo bien. La verdad es que estoy para que después de esa beboteada estemos en 63.600. Un poquito me calente. Ay, Nacho. Nacho, sos terrible. Puta madre. Me exponís. Me exponís. Che, bueno, E.T. está entrando. ¿Blanqueamos qué pasó con E.T. o no? Así lo bardeamos a la que. Sí, hagamos la mierda. Se acaba de levantar. Se acaba de levantar. Lo llamaste 20 veces, no sabíamos si iba a salir. 20 veces. Claro. Bueno, nuestra idea era Nico Apple, toque E.T. ¿Entendés? A ver, Risen. ¿Están diciendo de mí? Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Y aparece a contraluz. No, no, no. A contraluz. Pará, pará. Me muero, pará. Ah, este tío es un desastre. Yo no puedo creer cómo lo propuse para esto. Hoy no tenías ninguna gana de venir, ¿no, E.T.? No tenés. O sea, yo quiero que sepan algo. Uy, Sima se trabó ahí con el bigote ese de que le hace medio de psycho killer. Ese bigote. Ese bigote de pedófilo que tiene. Quedó como con una cara de perver mal. Sí, sí. No, 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 no. Por favor. No, no, mirála. No. Chicos, nervios. Sima. No, no, qué mierda. No, no, sacalo. Sacalo, Nachi. Sacalo porque nos baja el número. Nos baja el número. No digan que lo conozco. No, Brady. E.T., me da pena que se levantó re temprano. ¿Re temprano? Bueno, pero se levantó súper sobresaltado con tu llama de refeo levantarte así. Como el orto todo, E.T. Bueno, espero que nos haga reír, ¿no? Sí, llegamos a 73.400, chicos. ¿En serio? No me tenía fe. Gracias al bigoteiro, mirá. ¿Cómo que no me tenía fe? A mí me tenés que tener fe. No, vos, boludo. Lo di todo yo. Me expuse. Y yo sigo quita. Ya me duele el labio. Lo di a todo. Yo si quiero no puedo bigotear así. No te hagas, que seguramente habrás bigoteado. Dale, Flor. Dale, dale. Hagamos lo siguiente. No, es que me da mucha luz. Me gusta competencia de bigoteo, ¿eh? No. A mí eres un pajero, te gusta. ¿Qué? Ya saben, se me ocurrió una idea. Una sección recopada. Ustedes se ponen en el lodo desnudas y se empiezan a pegar y a frotar. ¿Qué les parece? Lo streameamos y vemos qué onda. ¿Por qué tienen esa imagen de mí? Ahí podemos hacerlo en otra página y que la gente pueda hacer donaciones en dólares y ese tipo de cosas. ¿Puedes bigotear? Flor, ¿podés bigotear? No, hagamos así. Ya sé. ¿Por qué no haces un tutorial de bigoteo? Y yo te sigo. A ver si aprendo bien. Oh, mirá. ¿Lo podemos armar? No, no, no. Para que me arruinó el día. Para que me arruinó el día. Me cago el día. Se ve mucho mejor ahí, Iti. Sí, sí. Estás más facero de correrme. Aproveché que se me reinició el teléfono para correrme, ¿qué? Pero siempre deberías salir con esa luz. Siempre te ves con un sillón que parece... ¿Vieron en Harry Potter el que es un señor que se transforma en sillón? Horas. Sí. Ese sillón parece el tuyo. Pero para... Pará, pará, pará. O sea, sí. Mi sillón está muy vejado. O sea, es como que se lo cogieron entre 25 y lo dejaron en este tipo destrozado. Pero bueno. ¿Qué crees que haga? No tengo un canje de sillón. Así que me puse acá. Estaba durmiendo hasta recién. Me despertó Nacho por teléfono. Quedé desubicado. O sea, yo quiero que sepan algo. Si estamos al aire, amigo. Yo quiero que sepas algo. No te hagas el que no sabía, dale. No, no sabía. Porque me acabo de levantar y tengo la televisión apagada. Estoy en su pensor abajo, boludo. No, la taza. La taza, la taza. No, la taza. ¿Estás fan de Nick? No, soy un enemigo acérrimo de Nick, pero... Pero le compras su... Irónicamente. Claro, irónicamente le siguen dando guita a Nick. O sea, de ironía no tiene nada. La taza la venden en un todo por 3 pesos chino que no tiene ningún tipo de contacto con Nick. No estoy financiando el crimen organizado comprando esta taza. Y te voy a decir dos cosas. Voy a decir dos cosas y ponerte a laburar que quedan 20 minutos y no laburaste nada. Después se queja que no tiene tiempo. Dato. Llegó cualquier hora. Yo le pregunto a los columnistas de qué van a hablar mañana al otro día siguiente. ¿Sabes a qué no me manda Iti? 3 y media de la mañana me dice el tema. 3 y media de la mañana. Estaba volviendo a mi casa. Nachito, voy a hablar de 3 y media. ¿Qué te pensás que te voy a responder? Que soy Natalia, que me pongo la arma a las 3 de la mañana para dormir más. Te escribiste un mensaje a las 12 y media de la noche preguntándome qué iba a hacer. Tampoco te vas a ir profesional. Nacho, tampoco tires chistes que sean relacionados con el programa porque Iti ni siquiera lo estaba mirando. Estaba en el quinto sueño. No va a entender nada. No, no estaba. Tirado. De nudo completamente me puse esta ropa interior para ustedes. No, no. Totalmente para ustedes. Iti, estás de nudo en serio, boludo. Me das quito. Me imaginé tus huevos. Tengo una tanga. Tengo una... ¿Usás una tanga? Es un suspensor. Es una cosa con una tela en el medio. ¿Y atrás cómo es? La cara de Nacho. La cara de Nacho nunca más voy a coger en mi vida. Por favor. ¿Y Iti cómo es de atrás? Como menos que un culot. ¿Podés mostrarlo de atrás? ¿Podés mostrar las nalguitas? Hoy hablamos de nalguitas. Sí, sí, sí. Mostralas, mostralas. Por llegar tarde. No, por llegar tarde queremos ver tus nalguitas. Ojo con los huevos. Ay, se trabó, se trabó. Se trabó justo. Me parece que fue... Zoom lo hace a propósito para no... Ahí lo mostré. ¿Qué pasó? No se vio. No se vio, se trabó. ¿En serio me decís? Quiero entrar a la cámara. Quiero entrar tipo medio inodoro la posición. Sí, sí, un asco. Pero pueden sacarme de la visualización esa, boludo. Desapareciste ahora. Bueno, ahí está, Iti. Ponete a la aurora, dale, a ver. No estás expuesto. Bueno, pero no estoy... ¿Se me ve o no se me ve? No se te ve. Está como a medio levantada. Se me colgó el Zoom, no sé qué quieren que les diga. Así que va a ser una onda radio esto. No. Voy a hacer tipo efectos de sonido y ustedes imagínense todo. Ahí está, desapareciste. Se te corta. Ahí va, ahí va, ahí va. Regalame un teléfono, boludo. Ahí está, ahí está, ahí está. La tujota regala celulares por Instagram. Que me regale uno a mí. Que trabajo con ella. Nati, si yo te mando un mensajito cuando estás sorteado en un iPhone y te digo, Nati, ¿podés hacer sorteo para mí? ¿Existe eso o no? No. Vos sos millonario, Nacho. Que me lo regale a mí. ¿Vos viste el teléfono que tengo? No tengo ni ropa interior. No tengo ni tela para un calzoncillo entero, boludo. Sí, sí. Mostrar las nalguitas, Iti. No me vas a extraer. Yo tengo... Yo quiero que sepan que tengo un Instagram que son solo fotos mías en culo. Ha sido orgulloso este de mi culo. Sí, ya ropa. Hagamos una cosa, entonces. Hagamos una cosa. Para mí, Iti tiene que hacer todo su material y terminamos con las nalguitas de Iti y nos vamos. Me encantó. De ahí, y así se va el zoom. Bueno, está bien. Me voy caminando para atrás y cortenme. Estoy buscando Iti en culo. Y fíjate, te va a aparecer. No, no. No lo busquemos porque yo lo quiero. Búsquenlo y suban unas buenas fotos. Y pasa que sacarme fotos en culo es uno de los placeres más grandes que yo tengo en la vida. Soy tipo en una situación y digo, me quiero sacar una foto en culo. Y es como que a mí me genera una excitación interna muy fuerte. Eso es cierto. ¿Y? Es privado. ¿Cómo está ese culo? Ah, ¿estás privado? Bueno. Estás privado. Traba Iti en culo. Contrataciones para eventos, casamientos, bar mitzvá, funerales por D. Ojalá que algún día alguien me contrate para mostrar el orto. Entonces, a lo que yo iba, que les quería contar la mierda que hice de columna. Si me dan dos segundos y dejan de hablar de mi orto. Yo estaba haciendo una muy amena columna con mi gente que me sigue, muy querida, sobre placeres bizarros secretos que tenemos. No sé si ustedes tienen alguno. Por ejemplo, uno de mis placeres más grandes es sacarme fotos en culo. Otro es que ayer contaba, en vez de comer, me gusta mancharme los bigotes, ahora que tengo bigotes, con comida y directamente lamerlo de ahí. Es como una cosa tipo, ayer estaba con helado, me pinté el bigote con helado, me empecé a lamer y esa fue como mi alimentación durante la tarde. Entonces le pregunté a mis seguidores, tipo, ¿qué cosas secretas le dan placeres a ustedes? Y me han mandado una catarata de cosas perversas, horribles, porque mis seguidores son las peores personas del mundo. Quería compartirlo con ustedes y no sé si ustedes también tienen para compartir conmigo algún placer secreto que tengan. Yo tengo uno que no sé si es tan como de ese estilo, pero viste cuando ves en Instagram alguien que estuviste y está muy, muy feo, o mucho más feo que antes. ¿Eso te genera placer? Sí. Decírselo. Llamarlo, decirle y decírselo. Lo comentás en la foto, qué garrón ser vos. ¿Qué te pasó? Bloquear, unfollow. No, pero eso me queda un placer ahí que no está bien visto, pero me hace bien. Me emociona. Y mirá, eso es bastante mejor que esta persona que dice, por ejemplo, me tiro pedos en una bolsa y los vuelo. Una persona que dice, por ejemplo, eso. Yo te digo las cosas que dicen. Una persona me manda, esto igual es un placer extraño, aplaudo después de coger. Igual me parece muy lindo. Es bueno, es bueno, es bueno. Debería hacerse, debería hacerse, me gusta. Fíjate que terminás de coger y es tipo. La verdad, tapó. Excelente garchada, me ha pegado. Me gusta recordar momentos del sexo después. ¿Viste cuando te acuerdas esa parte? ¿Viste lo que hicimos? Increíble, me encantó. Pero después, post. Aplaudir después del sexo tiene mucho más sentido que aplaudir en el cine. Así que si aplaudimos en el cine, que el actor ni siquiera nos está mirando, vamos a aplaudir al que nos acaba de culiar re lindo, ¿o no? ¿Y aplaudir durante? Y eso sí. Si estás en Salta y estás lleno de mosquitos, capaz sí lo haces, no sé. O acá, yo que no tengo un mosquitero en mi casa y está lleno de dengue. Durante se aplaude sin las manos, ¿listo? Sí, sí, hay otro aplausito ahí. Un lindo aplauso de culo en la cara, qué lindo. Acá otra persona me manda, le huele el culo a mis amigos tipo perro cuando los veo. Eso es lindo también, me parece que es lindo, para bondear, tipo, ¿cómo andabas? Che, no, un garrón, se murió mi vieja. Ahora, dejame hacer una cosa. No, no, no. Qué buen saque de orto que me acabo de pegar. Eso me parece lindo. Y detectás que comió. Vos estuviste cenando. Conocés más a la persona. Conocés un poco más a la persona. Volviste a comer harina, ¿no? Claro. Me vuelve tan loca el olor a Sif que en una época lo usaba de jabón de manos. Eso ya es como asqueroso, como que te vas haciendo que la piel se te va a derretir. Me hice una paja, no, bueno, esto no tiene nada que ver. Me hice la paja más de una vez mirando a Peretti porque me calientan los narigones, no cuenta y es para otra columna que fue hace como dos semanas. Otra. Por eso es palopa, nada que ver. Cuando me afeito me gusta comer un poquito de espuma de afeitar. Eso lo entiendo porque la espuma de afeitar parece un postre. La mía tiene gusto a menta. Bueno, ves, es Nacho ese que me escribió esto. Así que ahí te das cuenta. Pero no uso igual. Comer es re indigesto, debe ser que tipo... Pero pará, yo porque la primera vez que me afeité tenía 23 años. Pero entiendo que si te empezás a afeitar de chiquito, la espuma parece una crema rica, como una crema chantilly. Y yo también la comería. Ay, Dios. En este momento. Una persona me dice... A tirar el escobillón, como con la nariz, tipo droga. Tipo se pasa el escobillón así con la nariz. Todas las pelotas. Me arcadas, me arcadas. Me saco los hilos de la ropa, me los arranco y me los como. Esos tipo de esos programas yankees, viste, como de gente que come mampostería. O acumuladores. O tipo los que iban a la sana, que comían vidrio y esas cosas. Planteate los seguidores que tenés. Yo cada que ITI viene me siento mejor persona. O sea, viene Nico Apel y siento que tengo que ir a terapia. Y viene ITI y digo, no, estoy muy bien. Eso está en el mismo día, para el equilibrio. Yo abrazo a mi gente y me doy cuenta que todos somos individuos únicos, que necesitamos el afecto y querer a las personas. Una persona me manda... Tengo los rulos tan largos que me los muerdo. A veces tengo una bola de pelo en la boca. Lo que tiene mis seguidores es que no saben escribir. Eso es maravilloso. Ponerme la mano en la teta. A veces voy caminando por la calle tocándome la teta. Ay, yo el culo. Me gusta la onda de ir como ordeñando. Es lindo. Ordeñando. Acá me arranco la piel de los labios y me la como. Y tengo los labios todos ensangrentados. Bueno, esa persona tiene que ir a un médico. Lo he hecho. Mucha gente me dice, me corto las uñas y me las como. Lo cual me parece horrible, porque las uñas son como algo duro. Me siento que no vas a digerir más. Bueno, pero pará. El 40% de la población se come las uñas. Sí, pero no es comerlas, escupir. Pero comerlas, tragarlas. ¿Vos tragás o escupís las uñas? Depende. No, Nacho se traga las uñas. Se las retraga, boludo. A veces me las trago, a veces me las trago. A veces me las trago. Pero a veces estás más mimoso y te la tragas. Depende, si estoy mirando una peli y no tengo chisitos o algo así, me como las uñas. ¿Podemos pensar que las uñas es un lugar donde generalmente hay una bocha de bacterias? O sea, ¿dónde hay contaminación ahí? Vos sabés que todo tiene bacterias. Hay un estudio hecho en el 2019 que dice que si vos lavás tu ropa interior con el resto de tu ropa, básicamente toda tu ropa tiene partículas de caca. ¿Estás al tanto de eso? Esto es real, real, lo pueden googlear. Lo pueden googlear. Y cuando yo lo leí fue como, ¿qué? Y me choqueó, pero también tiene mucho sentido. Como, googleenlo. Una persona me manda. ¿Yo qué? ¿Vos? Una tuya tenés. Sí, yo hago muchas cosas, pero son perturbadoras y no las quiero contar. Me parece que les pueden dejar. A mí, por ejemplo, no, porque después me juzgan. Ustedes son un, es como el antigrupo de ayuda, ¿viste? Que en un grupo de autoayuda todos te entienden. Ustedes es como, me gusta el color verde. Y todos empiezan, ¿qué te pasa? Enfermo, psicópata, asqueroso. No me siento contenido por este grupo como Fabri. Tienes razón. Tenemos que mejorar eso. Una cosa que me gusta mucho es sacarme sangre. Era un placer. Tipo, cuando voy a donar sangre, las generas veces le decía, ¿puedo agarrar la bolsita y apretarla un poco? Era como, un placer. En una época, ahora no, porque cuando me empecé a tatuar, como que tuve que dejar de donar tan seguido. Pero en una época iba tipo, cada dos meses y medio, donar, donar, donar. Y no era porque me gustaba ayudar a la gente. No era porque me gustaba ayudar a la gente, me gustaba sacarme sangre. ¿Ven sus caras? Ahora entiendo. No, pero eso por lo menos te hace buena persona, boludo. Es un placer. Yo te estoy bancando en esta, ¿eh? No, no me estás bancando. Estás poniendo tu clásica cara de Nacho jugando, que es esta. Yo estaba quieta porque tenía un estornudo en puerta y si no lo iba a perder. Pero igual sí, te estoy juzgando. Una persona me manda, todos los días beso el espejo para darme un beso en la boca. ¿Qué opinan de eso? Lo he hecho. ¿Es algo bueno? Seguro que lo hiciste, porque vos sos de esos chabones que están cogiendo y se miran al espejo a sí mismos. Pero en Joda, ¿nunca lo hicieron en Joda? No, 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 en la realidad. En Joda no, para practicar cuando eras chiquito. Yo practicaba. No, yo practicaba acá, acá. Sí, acá, pero a veces en el espejo era más real porque veías una cara. ¿Pero qué edad practicaban? Yo como que arranqué y ya... ¿Eh, che? ¿Qué? Nati, estuviste en primer plano haciendo eso, ¿sabías? Nati, te está enseñando a comer un helado que se te volcó en la mano. Tipo, cuando se te cae el cucurucho para un costado, como comerlo y lamarlo. No, pero yo no hacía eso, ponerle iti a los 11, antes de chapar, 12. Esta persona, a jugar por la foto debe tener 38 años, más o menos, y me dice que todos los días tipo sale y dice, bueno, me voy a la fábrica, adiós amor, y da un beso a sí mismo en el espejo. Me parece bien igual, qué sé yo, reafirmo las cosas. Me gusta lamer el lomo de mi perro, no necesariamente tiene que estar recién bañado. Como que agarra a su perro y dice, chau. Y lo lame como si fuese un lixo. No, no, pelo, boludo. Lo lame como si fuese una seda a punto de llamarse el mejor porro de su vida. ¿Hacerme cosquillas a mí mismo? Eso es. Nati, no te podés hacer cosquillas vos. Ay, eso es hermoso, yo a veces lo hago, boludo. ¿Te reís? No, pero eso es imposible. Ah, esos mimitos me encantan. Ah, eso es como un mimo de un... No se sienten tan bien como cuando te lo hace alguien. No, más vale. No, no. Pero si te acostás sobre tu mano y se te duerme, es como que te lo está haciendo otra persona. Eso me suena que lo hacés con otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, eso me lo contó Nacho para hacerse la paja, pero... Estábamos intercambiando técnicas, estábamos intercambiando técnicas, yo dije que hacía la clásica de tomar muchas patillas para dormir y ver si llego a acabar antes de dormirme. Y Nacho me dijo que hacía esto. ¿Esa es clásica de quién, boludo? Clásica de un enfermo como vos. La clásica de todo, lo hizo toda mi familia, mi padre, mi abuelo, todo. No, 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 no. Es una cosa familiar. Es una cosa familiar. Pasa de generación en generación. Qué tierno, Iti, tu familia. Esto me da mucho asco, boludo. Esto sí, yo tengo algunas cosas que me dan asco. No te dan tres cosas en la vida. Esta es una. Sacarme pelusa de la raya del orto. Quisimos masticarla. No. Eso me da mucho asco. ¿Pero por qué tiene pelusa? ¿Y no se van? Mirá que yo amo los culos. No, cuando tenés un culo peludo, entiendo yo no, porque no tengo el culo. Los que entran ahí tienen culo, agarroba ahí tienen culo. Van a ver, tengo un culo completamente lampiño. Pero entiendo que si tenés el culo peludo, como Nacho. No, soy lampiño también. Soy lampiño también. Ya te vi el culo, no es. Soy lampiño. Para mí, Nacho, ni en pedo sos lampiño. Tenés el culo peludo. Para mí también. Mirá, no tengo pelos en ninguna parte del cuerpo. Nada. Osta real. Hoy nos vamos con las nalgas de Iti y las de Nacho. No tengo pelos real. Otra persona me dice, meterme la mano abajo de la ropa interior y quedarme dormida. No me toco ni nada, simplemente es mi posición para dormir. Eso está bien. No, no es nada raro eso. Pequeas olores después, está bueno. Comer arena. Comer arena, eso me parece horrible. Comer arena, tener arena en la boca me parece la cosa más desagradable de la Tierra. Y aparte no entiendo en qué concepto, en qué momento del día comés arena. Hay un gesto que no puede quedar bien nunca. Que es el de dolerse los dedos. ¿O no? No hay ningún contexto en este mundo en el que ese gesto puede quedar bien. Tipo, esto, mirá. Yo lo hago muchas veces. Yo lo hago muchas veces. No hay ningún contexto en el que esto puede quedar bien. Ni aunque estés haciendo caramelos, ¿eh? Tipo, estás amasando una torta, no sé qué, haces esto. Estás amasando caramelos sus y... No, no, no. No, yo a veces me vuelo a los dedos. Pero para sentir el olor de... Ah, sí. Con esta rabita. Otra persona, quizás. No el tuyo propio. Qué horror. Ahora, yo quiero decir que acá, Nacho y Suer no dijeron ningún placer prohibido que tengan, secreto. Es como que de golpe son monjas tibetanas que viven en refugio. ¿No? Yo soy un asqueroso. Mi gente es asquerosa porque se come las uñas y ustedes flotan en el aire. Obvio que lo tengo, obvio que no lo voy a contar. No, sí. No, no, límites. ¿Cómo no? Tengo que aprender a poner límites. Algo me voy a guardar para mí, chicos. Por favor. Nati contó que mandaba a matar a sus exparejas y no sé qué cosa. ¿Por qué no lo podés contar vos? Montana, por favor, dale. Nati contó algo re naif, algo que no da asco. Es algo medio asqueroso lo que, no sé. Nati no te contó bien, pero se entiende, subyace en la historia. Ella tiene guardadas cosas de cada pareja con la que estuvo y hace pequeños muñecos vudú y a veces lo cuelde antes de dormir. Subyace. Me gustaría saber vos y Nacho. Yo. ¿No tenés nada? Nada que digo. ¿Algo para mí? ¿No vivís la vida? ¿No les gusta ponerse hisopos en la oreja? A mí me gusta, me gusta. Pero eso no es, pero eso es un placer de vida. Cosas de que bien dicen. Relacionado con eso, como tres, cuatro personas me mandaron, me saco el invisible del pelo y lo uso para sacarme cera en lugares públicos. No. Como cuatro personas. Tipo, como que es un movimiento, ¿entendés? Es como una minoría. Hay que luchar por sus derechos directamente. Después hay otras cosas que no tienen nada que ver, pero hay gente que me manda, tipo, soy la única persona que come helado de crema y pasas al room. Eso porque es una vida y no tiene nada que ver con esta columna y no me identifica a mí como mi público, ni mucho menos. Como artista. Una persona me dice, me como las bolitas de caucho de la cancha. No, 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 un asco. La gente se cansó ya de la comidita tradicional y está probando cosas nuevas. Hay hamburguesas veganas, hay un montón de cosas antes de ir a comerte un caucho o la arena. ¿Qué está pasando? Un asco y peligroso. Tenía un, cuando, en un momento que dirigía un equipo de fútbol, había un equipo que practicaba... ¿Cómo? ¿Cómo? Pará, 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 pará. Pará. ¿Vos dirigías un equipo de fútbol? A ver, Nacho, ya te expliqué, boludo. Yo soy un... Hago casi todas las cosas que hago, las hago bien. Entonces, un día me dijeron si quería dirigir un equipo de fútbol, y lo hice excelentemente bien. Ascendimos a primera. ¿Salieron campeones? No, ascendimos a primera. Saliendo a segundas. ¿Cómo te paras al lado de la cancha? ¿Cuál es el fútbol de Marina Peque? Mi amada esposa. ¿Cómo son tus indicaciones para el fúlbito? Lo primero que hago es juntarlas y decirles, escuchen. Ah, mujeres. Vamos a... Sí, personas. ¿Qué te importa? ¿Tengo que declarar que son mujeres para que las respetes o para que entiendas la anécdota? Al final, Nacho, sos una basura. Cirulo. Esas personas que pasan por atrás, es obvio que son de una cosa de trata de blancas que tenés ahí en ese lugar donde estás, boludo. Sos un turco. Sí, ahora están en regredito. Ahora están en regredito. Y yo les doy indicaciones muy precisas y si no, también les digo a quién pegarle, como que ficho, más o menos. Y veo que está muy desbalanceado, digo, bueno, vamos todos para atrás y quedémonos atrás. Siempre les digo, ¿saben qué? Diviértanse. Perdamos 23 a 0, pero divirtámonos, porque lo pagamos. La cancha la pagamos. Eso es lo más importante. Bueno, nada, les podría seguir diciendo gente que me manda, me reviento los granos y me como lo que está adentro. No, 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 no. No, eso es tremendo, Iti. Eso no escuché, ¿qué? No escuché. Le lamo el chivo a mi novia, me saco los piercings y me los meto en la boca. Ay, ya los piercings tienen razón de olor. Tiene un olor a ombligo de colectivero fuerte. Pregunta, ¿el moco tiene olor? ¿El moco tiene olor? Es buena la pregunta. El moco para mí es el olor que uno siente siempre en la nariz, tiene el moco incluido. Claro, porque si uno puede registrar tu gusto para mí. Pero alguna vez, Iti, te lo pregunta vos que sos seguramente más propenso a hacerlo. ¿Te sacaste un moco y lo oliste? No, yo tengo cero contacto con los mocos. No soy una persona de sacarme los mocos, ni de comerme los mocos, ni nada. Acá la pregunta es, ¿alguna vez olieron un moco ajeno? No. ¿Por qué estamos hablando de esto? A eso voy. Mi estudio sociológico plantea que uno no puede oler sus propios mocos, ni saber el propio gusto de la saliva, pero sí reconoce el de otra persona. Como que el gusto de tu saliva dentro de tu boca es como... ¿Saliva tiene gusto? Para mí no tiene gusto, boludo. Iti, ¿podés mostrar el culo y ya? No. Es el momento de que muestres el culito, Iti. Es el momento porque ya estamos, claro. Pero es muy de... No está hecho para seducir esto. Mostralo y te vas, ¿eh? No, 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 lo puedo. Acá me de plano un segundo. Acá me de plano un segundo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estuve sentado en esto, me voy a tener todo marcado del sillón. Pero masajeátelo un poco, Iti. Masajeátelo las nalguitas. No estás en plano. Yo estoy diciendo en el hotel, masajeátelo las nalguitas. Yo siento que a él le re importa porque... ¡Ay, no! A ver, lo ponchamos. No, 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 ponelo, 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 ponelo. No, 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 no. Chau, 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 chau. Podemos cerrar, ¿no? Podemos cerrar así. Podemos cerrar con Iti. No, hasta mañana, perritos. Súmense mañana. 10 de la mañana. Es eso, Iti. Chau, chau, chau. Chau.